Hay canciones que me han pegado en el corazón y hay una que tú cantas que me encantaría dedicársela a esa mujer que perdí y que hoy la sigo llevando en el alma. Cántala conmigo, Bobby. Claro que sí, Arturo. Llévame contigo aunque tenga que sentir dolor si en mi tumba yo quiero que diga este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz compartiendo nuestro tierno amor pero ahora que no estás aquí solo hay dolor Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llévame contigo aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga este hombre se murió de amor Llévame contigo No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga este hombre se murió hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no Pero ahora que no estás aquí solo hay dolor Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida Soy solo un alma perdida sin tu amor Si en mi tumba yo quiero No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga este hombre se murió Este de amor Llévame contigo No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga este hombre se murió de amor